Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Agile Atam, el día de hoy vamos a estar hablando de equipos junto a una persona que estuve buscando ahí, nos mandamos correos de un lado para otro hasta que pudimos coordinar, ambos nos encontramos también entre medios, eso no estaba, no estaba, no encontramos de manera personal, eso no estaba preparado. Estoy con Javier Garzás, pionero de agilidad en Latinoamérica y España, y hoy vamos a estar hablando de cómo podemos crear equipos ágiles y cómo los podemos sostener. Bienvenido Javier. Muchas gracias Retiene por la invitación y un gusto haberte visto en persona en Orlando, curiosamente hace no mucho. Gracias por la invitación y por estar aquí con vosotros. Muchas, muchas gracias a ti. Javier, nos pudieses hablar un poco de ti, tanto profesional como personalmente, y cómo te conectas con el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues nada, yo estoy en España, estoy en Madrid, y empecé en el, mi primer contacto con agilidad fue en el 2001, que es cuando se firma el manifiesto ágil, casualmente porque yo hice la tesis doctoral en un tema que era orientación a objetos. Y una de las conferencias más importantes en orientación a objetos fue desde donde nació el movimiento ágil. Y entonces la primera conferencia en la que hubo charlas sobre agilidad, que no es la primera conferencia ágil, pero sí la primera en la que hubo charlas bajo el nombre ágil, fue una que se llamaba OPS, la que es muy antigua, y fue unos cuantos meses después de la firma del manifiesto. Yo estuve allí casualmente porque presentaba un trabajo de mi tesis doctoral que era sobre patrones, sobre orientación a objetos. Y ese fue el primer contacto a través de la, de aquella ponencia, de aquella tesis doctoral, y bueno, luego ya me dediqué un poco a profundizar en estos temas. Seguí con mi carrera profesional y aparte por la carrera docente. Y nada, pues soy informático de estudios originarios, ingeniero en informática y doctorado, doctor PhD en informática también. Y nada, y desde entonces pues nada, he pasado, me he dedicado a ayudar a muchísimos equipos. De hecho ya son muchos años ya. Antes uno lo contaba con, son muchos años, ahora ya va uno diciendo, bueno, tampoco vamos a adaptarnos. Pero bueno, son bastantes y muchas empresas. He pasado, yo creo, yo una cuenta más o menos un mes, el que voy actualizando de vez en cuando, pero en torno a más de 100 habrán sido ya las que han ayudado, un tipo de cosas, más miles de alumnos, porque además muchos de ellos ahora, sobre todo con el online, además cuando en su momento hicimos el primer MOOC, que el primero que se hizo en agilidad en español, que fue el de Miriada, que hice yo hace mucho tiempo, y por ahí ha pasado muchísima gente a formarse o tener el primer contacto en agilidad. Muy, muy interesante, Javier. Y de parte más personal, algunos gustos, yo veo algunas cosas ahí en tu pantalla, de decoración, pero... Personal, pues ya veis que un poco somos de la escuela vieja, antigua de los frikis de Star Wars, de toda la vida, que es un tema que siempre me ha gustado bastante, y aunque todo ya se le puede profundizar más, ya no solo por lo que es el front-end, sino en el back-end de Star Wars, se pueden aprender muchas lecciones de vida, aunque no lo parezcan, y que te puedes llevar como enseñanzas a tu vida personal y profesional. Bueno, y luego también es un tema que yo he utilizado muchas veces para intentar romper la barrera de temas así que son más complejos, más áridos, cuando hablamos de gestión de equipos, la antigua gestión de proyectos, la ingeniería del software antigua, y ese tipo de cosas que son un poco más complejas, pues esos ejemplos similes alguna vez han sido bastante interesantes para hacer un poco más atractivos lo que son este tipo de temas y llevarlo a gente que está empezando. Luego me gusta mucho dibujar también, y también hay una combinación por ahí de tipo cómic, aparte de las pelis de Star Wars, pues ese mundo cómic, y es una cosa que utilizo durante muchísimo tiempo, que cuando empecé a dibujar por hobby, nunca pensé que me podía ayudar en el tema profesional, y de hecho casi prácticamente, no sé si son keynote y eso no lo hago tan así, porque es menos tiempo, pero cuando es algo que lleva más de una hora o así, algún tipo de evento público, normalmente los hago dibujando. Tengo una cámara por ahí que la conecto y queda muy bien, porque además me permite que co-creemos lo que es, lo que estoy contando y que no sea el típico PowerPoint que voy pasando y está cerrado, ¿no? Y un poco voy a que me permite hacer esa co-creación de la historia de lo que estamos hablando juntos. Bueno, a propósito de lo que estás comentando justo en Orlando, nos encontramos con Javier en el Agile, en la conferencia americana, Jeff Patton hizo su charla dibujando, puso su camarita, se puso a... que es muy de lo que hace, lo que suele hacer, y también es una de las maneras más ricas de entregar información. Por conectar el relato, con la imagen, con lo que va apareciendo. Claro, te quiero un poco de práctica, porque tienes que tener muy fluido lo que es el dibujo, porque no es un dibujo artístico, sino que es más bien esquemático, porque si no la gente se pierde un poco, deja atrás del contenido y se centra más en cómo dibujas. Entonces, tampoco... Pero bueno, yo con los años, al final, yo algunas veces digo que la trayectoria era primero PowerPoint, luego menos PowerPoint, luego dibujos, nada PowerPoint, y un poco vas así evolucionando. Vamos volviendo. Muchas, muchas gracias por compartir, Javier. Y ya para empezar a hablar, a profundizar en el tema que nos convoca, ¿nos podrías contar qué es un equipo, y en particular, qué es un equipo ágil, Javier? O sea, de los orígenes, una de las cosas originarias en el mundo ágil ha sido, el concepto de equipo como tal. Yo creo que en los primeros años no lo teníamos tan maduro ni tan claro lo que era un equipo, pero sí que aquel people o gente por encima de procesos, ese movimiento más humanista, es una de las principales disrupciones que aparece cuando aparece la agilidad, de alguna manera más consolidada en lo que hoy conocemos como agilidad. Si bien este tema ya se llevaba hablando mucho tiempo antes de que apareciera la palabra ágil en el contexto de la agilidad. Pero bueno, originariamente empezamos a darle forma a que trabajos que se basan en el conocimiento, es decir, cuyo producto es el resultado de un trabajo intelectual, al que hay que añadirle, que además es en grupo, porque trabajos derivados del concepto intelectual ha habido muchos, los matemáticos, los filósofos, los escritores, pues hacían cosas que eran productos del trabajo intelectual, pero cuando aparece un producto muy complejo, que es el fruto de la unión de muchas mentes, y el caso más excepcional o más ejemplar, más claro es el mundo del software, pues vemos como que los modelos de trabajo previos o antiguos, o más pasados en modelos de trabajo para hacer cosas físicas no encajaban. Entonces empezamos a darle vueltas a esa idea, dado que necesitamos coordinar muchas mentes con un único objetivo, y de hecho ahí empezamos a hablar o empieza a aparecer el concepto de equipo llevado al mundo de la gestión, porque equipo, sin perdernos en definiciones, que yo siempre digo que no es lo mismo que gente junta, es un grupo de personas que tienen un vínculo, que puede ser mayor o puede ser menor, puede ser más perecedero o menos perecedero, y que tienen algún tipo de objetivo común y sinergia, porque cuando no hay un objetivo común normalmente no podemos llegar a pensar que hay un equipo en lo que conocemos como equipo normalmente en nuestro contexto. Y eso aparece, de hecho, eso es muy antiguo, previo a agilidad como os decía, pero en el mundo ágil se potencia mucho más al poner las personas por encima de los procesos, sin quitar el proceso, pero poniendo las personas, y aparece un poco la corriente, llamémosle humanista en el mundo de la gestión. Esto ha ido evolucionando muchísimo, y bueno, pues hemos empezado a entender a qué es un equipo, prácticas para mejorar el equipo, prácticas para vincular, crear sinergia, generar seguridad psicológica, es decir, que no haya miedos, a expresar ideas y similar, objetivos comunes, etcétera, 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 y digamos que eso ha ido creciendo en madurez en estos muchos 20 años después del 2001, y hoy es una de las áreas de trabajo más ricas y que tiene mucha trayectoria, porque desde que, sobre todo especialmente desde el coronavirus, en el cual nos movimos a un modelo de trabajo remoto, la heterogeneidad de tipologías de equipos y modelos, ya no solo en lo que es la dedicación propia que tiene un equipo, si es más de value stream, etcétera, sino su estabilidad, no estabilidad, dinamismo, fluidez, etcétera, nos ha llevado a un panorama que hoy en día, 2023-2024 casi, es de mucha heterogeneidad, muchas diferentes posibilidades para diferentes problemas, en los cuales llevar el concepto de equipo ágil, que equipo ágil al final es todo lo que conocemos sobre equipo, pero bajo lo que es una cultura ágil, ¿vale? Sobre ese mindset ágil de inspección, adaptación, adaptación al cambio, el cambio bienvenido, etcétera, etcétera, con toda la parte del proceso, porque al final la parte del proceso tampoco desaparece, porque es una base que tienes ahí, como han dicho muchas veces muchos firmantes de manifiesto ágil, cultura y valores, pero basados en unos principios. Muy interesante, y también ese pequeño recorrido que hiciste desde esa conferencia, donde se empezaba a hablar de tener este matiz de persona, donde algo quizá trabaja un montón con estos conceptos, que también la agilidad ha ido trayendo prestados de otros lugares, que ya existían, como dijiste tú, el concepto de equipo no es nuevo, hablar de mindset, hablar de seguridad psicológica, hablar con todos estos conceptos, y que comparto contigo ahí de que le dan el diferencial al trabajar con agilidad, no nos perdemos solamente en la herramienta, en el proceso, sino en los seres, en las personas que están creando ese software o lo que sea que están creando con agilidad. Sí, concluye en muchas, de hecho es un tema muy antiguo, equipos deportivos ha habido miles, ¿no? Y muchas disciplinas que tapaban los equipos como tal, pero el nuestro es un caso excepcional de un grupo, porque claro, equipos, claro, muchas veces tomamos similes de los equipos deportivos, pero lo nuestro tomamos ciertas partes, pero no podemos tomar todo, no lo mismo un equipo deportivo que tiene una ventana de objetivo de lo que dura un partido o lo que sea, con un componente físico bastante grande, unas tensiones emocionales diferentes, etcétera, se pueden tomar ciertas cosas, pero no todas. Y en nuestro caso, salvo que a mí, yo siempre lo digo, y nunca encuentro el contraejemplo, creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que, digo, cuando aparece el tema ágil o preágil, o cuando se empieza a hablar de peopleware, o cuando se empieza a hablar del componente equipo, que es cuando nos enfrentamos a un producto de demanda masiva, como son los productos o servicios de base tecnológica, que requiere un equipo, que equipos ya existían en la historia de la humanidad, pero que ese equipo tiene unas connotaciones especiales que aún siendo equipo, no es exactamente igual que el resto de los equipos que se había trabajado, digamos, en cómo mejorarlos, potenciarlos, etcétera. Muy interesante eso, que como tiene consideraciones y exigencias distintas el trabajar en software también, ¿no? No es lo mismo que trabajar en otra cosa. Claro, tiene sus particularidades, que madura la rama ágil tomando ciertas cosas, que no necesariamente todas, u adaptando otras de disciplinas que ya habían hablado de esto, y ahí podríamos hablar de decenas. Hasta la teoría de sistemas complejos, en cierto modo, hereda, o la agilidad hereda, ciertas prácticas sobre lo que son equipos hoy en día, o sus prácticas, o su evolución, o su interpretación. Muchas gracias, Javier. Bueno, les cuento, estamos hablando, conversando con Javier Garzás, desde España, estamos, estamos con los horarios bien cambiados, y estoy más temprano que en Chile, que ahí está, un poquito más tarde, en Madrid. Todas las referencias que dejemos de este episodio las van a encontrar en nuestra página web, en la descripción del video, en YouTube. Así que, si quieres dar nombre, Javier, no hay ningún problema, nombre de libro, nombre firmante, no hay problema, todo eso lo vamos a recoger. Estamos hablando de cómo podemos crear y sostener equipos ágiles, y algo que te quería preguntar, Javier, es qué podemos considerar a la hora de armar, entre comillas, un equipo ágil. Esto ha evolucionado bastante, como lo veíamos hace unos 10 años, ¿vale? Y ya, por supuesto, mucho más antes, ¿vale? Yo creo que hoy deberíamos pensar, hoy 2023, probablemente 2021, 2022, y de aquí en adelante, que la tipología y la topología, y los ecosistemas que manejamos hoy, en lo que refiere a la, llamémosle las palabras, equipo ágil, son muy heterogéneas y bastante ricas, y cada vez más crecientes, en conocimiento y patrones, y posibles soluciones que tenemos. Entonces, un consejo o recomendación que yo os trasladaría, es que trabajemos mucho, empezar a entender los diferentes problemas que tenemos ahí fuera, para resolverlos con los diferentes tipos de equipos, que ahora mismo consideramos. Entonces, sería interesante, ya ir evolucionando, el concepto que teníamos tradicional de equipo ágil, que prácticamente era el de value strip, es decir, el que buscaba end to end, sin salir del equipo, rompiendo el concepto de silo, desde una idea de negocio, trasladarla, a un producto o servicio, que posteriormente, validaríamos, va a dar redundancia, si aporta valor. Hoy hemos crecido mucho en eso, no es un tema nuevo, de hecho, es un tema que ya se había hablado, también, todo lo que yo os diga, ya se había hablado, lo que pasa es que se ha madurado en estos últimos años más. Y hoy trabajamos mucho, aparte de las bases de lo que es un equipo en general, y un equipo ágil en particular, que ya hemos comentado, mindset ágil, procesos ágiles, principios ágiles, más el concepto de equipo tradicional, un grupo de personas con un objetivo común, en nuestro caso, objetivo común y producto o servicio resultado de mentes, de intelectualidad, hoy un objetivo interesante a profundizar, tratar, evolucionar y tener en cuenta es, qué tipo de equipo se adapta mejor a los problemas que tenemos. Ya no solo trabajamos con el value stream tradicional, sino que ahora sabemos que hay equipos que son más de plataforma, sabemos que hay equipos más para entornos muy complejos, sabemos que hay equipos más facilitadores, sabemos que hay equipos más de gobierno, y algo, aparte de ello, aparte de lo que sea el concepto propio del tipo de equipo en función del problema, es la fluidez o estabilidad que tiene el equipo, que es algo que antes no se trabajaba tanto, asumíamos históricamente, porque esto evolucionaba, yo siempre digo que hay agilidad viejuna, la agilidad tiene muchísimos años, entonces seguramente habla de agilidad viejuna del año, hace 20 años, donde hace 20 años había cosas que se veían perfectas para aquella época, y hoy no las vemos igual, bien o porque hemos encontrado mejores, hemos evolucionado, porque el mundo ha cambiado. Y de hecho a partir de... Me acuerdo del concepto de backlog grooming, que venía de años anteriores, o de hablar de ceremonias, cuando debía ser habla de eventos, ha habido una evolución en el lenguaje incluso. Y una de las más fuertes en lo que es equipos, es plantearnos un pilar inamovible, bueno, o dos, digamos que uno era el que podemos trabajar con diferentes equipos, no necesariamente solo con los que toman ideas de negocio, y las convierten en incremento, producto, working software, como se llame, eso por un lado, La otra es empezar a pensar de si todos los equipos tienen que ser estables, cuando la estabilidad del equipo era una pieza fundamental durante muchísimos años, que sigue siendo el patrón recomendado para aumentar las sinergias y mejorar los procesos de un equipo, pero que en ciertas circunstancias tenemos que empezar a convivir con que todo es tan cambiante que aferrarnos a que el equipo tenga que ser estable cuando no lo va a ser, puede ser un error, y deberíamos empezar a trabajar en otras opciones existentes. Y eso es uno de los retos ahora bastante interesante, o introducción o evolución. Y empezamos ahí a hablar de equipos fluidos y ese tipo de cosas, todo bajo el paraguas, Agil. Recuerdo que esa ya era una idea que introducía Jürgen Apelo hace unos años con los equipos semi-estables, que decía que si bien estaban estables, cambiar sabor para darle una diversidad distinta, también empezaba a ayudar que el equipo tengiese otras perspectivas, ¿no? Sí, lo ha hablado mucha gente. Ahora lo ponemos bajo el nombre de equipos fluidos, equipos dinámicos, retaming de equipos dinámicos, como el famoso libro que ahora está bastante de moda, sobre el planteamiento de diferentes composiciones de equipos, o sea que es un tema interesante y es multidimensional, porque la estabilidad, incluso como muchas cosas en la agilidad, algunas veces se entiende mejor si la multidimensionamos, porque la no estabilidad, con la mayor estabilidad, ya no es solo en la permanencia del equipo, es decir, tiene una vida indefinida o tiene una vida limitada, sino también es en la rotación, es decir, y ahí aparecen varias combinaciones, ¿no? Equipos de vida indefinida o tiempo máximo y rotaciones en los mismos altas o bajas, y en función de cómo esté nuestro problema, yo llevo bastante tiempo hablando mucho del tema de pensemos bien los problemas que tenemos antes de plantear las soluciones, porque no caigamos siempre en que las grandes soluciones, las queremos poner en los problemas de siempre, que alguna vez se nos encaja, entonces en función del problema que tengamos, nos van a funcionar mejor unas soluciones u otras, además en el ámbito que estamos hablando, que es el de equipo. Muchas gracias por el resumen que da, porque finalmente nos dan la completa, hablaste de tipología, hablaste de topologías también, por ahí atrás tengo el Team Topologies, a propósito, te vi un video hace poco donde resumías muy bien estas topologías de equipo y cómo se conectaban entre ellos, ya cuando la agilidad se empieza incluso a meter en un diseño organizacional, teniendo un poquito más profundo de lo que iba antes a propósito de lo que tú dijiste de esa evolución. Sí, el diseño organizacional, que es otro ejemplo, el diseño organizacional como rama disciplina existía hace tiempo, mucho tiempo, y ahora es cuando converge con el mundo ágil, aunque ya se había hablado de ello, pero digamos que en los últimos años es cuando tiene un boom más alto esa unión diseño organizacional con agilidad. Javier, ya empezamos a hablar de lo que es este equipo, de lo que compone, y cuando lo queremos crear, ¿qué tipo de técnicas nos pueden ayudar? Herramientas, técnicas, cuando lo estamos formando, ¿qué te parece? Vale, sobre todo por la experiencia también, porque yo he trabajado asesorando y ayudando muchísimos equipos, entonces creo que, o sea, partiendo de que no hay equipo, lo que es la creación del propio equipo como algo bajo un nombre y bajo una entidad y con un objetivo, podría ser de las primeras cosas que deberíamos de considerar o autoconsiderar el propio equipo. De hecho, hay técnicas tomadas del mundo del coaching, otra disciplina que ya existía, de la cual tomamos cosas de vez en cuando, como son los acuerdos entre equipo, los objetivos mínimos de equipo, las reglas de convivencia, valores, objetivos, cómo nos queremos comportar, etcétera, son cosas que en los principios de un equipo ayudan a consolidar el equipo, que es la propia identidad y definición de qué somos, o sea, quiénes somos, por qué estamos, cómo vamos a convivir y cuál es nuestro objetivo. Luego hay un conjunto de cosas que según la madurez, según el tiempo va pasando, van apareciendo en muchos de los casos por la propia experiencia de trabajar juntos en una problemática en la cual hay buenas prácticas dando vueltas, pero muchas de ellas las tenemos que adaptar. Entonces, de hecho, y eso lo ha dicho mucha gente, de hecho, el modelo de Tugman muy famoso y antiguo, que incluso hoy en día se cuestiona o se adapta por otras circunstancias, hablaba ya de eso, el Tugman ya decía que al principio tiene que haber una fase de qué somos, nos estamos formando, cuál es el objetivo, hacia dónde vamos, quiénes somos, quiénes no somos, quién entra, quién sale, para llegar a otra en la cual hay una segunda etapa en la cual nuestro objetivo y ahí cambian las técnicas, cambian los asesoramientos, los mentoringes, sino la evolución del equipo y es, bueno, una vez que ya tenemos el equipo, que ya más o menos tenemos un poco el dibujo de quiénes somos, cómo y cómo nos convivimos y cuál es nuestro objetivo, cómo vamos a trabajar en mejorar, en ser mejor equipo, en los términos que cada uno en ese momento considere que es mejor equipo, aportar mayor valor, ser más eficiente, quitar desperdicios, mejor cultura, más mindset y ahí aparece incluso la fase de la vinculación, que yo ya la he vivido muchas veces porque la anterior es un poco de no me interesa tanto, pero un buen síntoma es que ya me vinculo, es decir, me interesa o incluso puedo no estar de acuerdo con lo que dice otra persona y quiero manifestarlo porque ya me involucro en el objetivo del equipo, ¿vale? Te importa, te interesa más. Claro, y es un buen síntoma, de hecho, ahí trabajaríamos más lo que son técnicas de seguridad psicológica, es decir, que no haya problemas por tener que expresar las ideas, ¿vale? Y luego de ahí podríamos llegar a una fase más de evolución, más eficiencia, más conseguirse mejores ya siendo considerados como equipos y similar. Entonces, ahí vemos que la riqueza de técnicas es bastante amplia y multidimensional, ¿no? Porque podríamos encontrar cosas más de afinidad, más de objetivo, más de eficiencia, más de desperdicio, etcétera, etcétera. Pero bueno, un poco siguiendo la ruta evolutiva, creo que debería ser, normalmente es así, o sea, suele pasar así. Muy bueno, Javier, ahí también recomendar algunas prácticas de management 3.0, algunas prácticas de estructura liberadora también que pueden ayudar a esto de hacer equipo, ¿no? A conformar equipo. Y otras prácticas que no necesariamente vienen de la agilidad también. Efectivamente, o sea, management 3.0 es un recopilador, yo siempre he dicho que es un remasterizador de prácticas antiguas que existían con equipos. Entonces, el aporte que puede tener management 3.0 es tomar viejas prácticas que existían y actualizarla a tiempos más modernos, aparte, bueno, ya no son tan modernos porque management 3.0 ya tiene su tiempo. Claro. Si quisiésemos estructurarlo, ahí podemos encontrar dos muy grandes grupos, las técnicas de autogestión y autoorganización que intentan vincular o dar más capacidad de decisión según el estado en el que estemos a los que son los miembros del equipo, ¿vale? Y luego todas las técnicas más de multifuncionalidad también estarían, la parte de motivación también estaría, la parte de búsqueda de objetivos también estaría, o sea, podríamos hacer un esquema incluso sobre las partes o las dimensiones que va recorriendo, que como decíamos, muchas de ellas ya estaban por ahí dando vueltas. También las estructuras liberadoras trabajan un poco ahí, pero quizás, digamos que podríamos decir que ahora mismo uno de los grandes recopiladores de buenas prácticas sería management 3.0 y creo que ahora también el sucesor, así entre comillas, que podría ser un fix y similares también, o los team topologies y similares que buscan un poco más lo que es fuera del equipo, o sea, la relación, la topología, las interacciones, las dependencias, las estructuraciones o las coordinaciones entre equipo, podría ser también un complemento porque ahora hemos hablado mucho del equipo dentro, pero la vinculación entre equipos es un tema bastante, que es un reto bastante complicado, o los equipos silo, etcétera. Muy interesante, de hecho, también nombraste tú, y el equipo que se convierte en silo, que se convierte en silo, el equipo que se convierte en silo, porque cuando partíamos, si nos vamos a tiempos muy antiguos, de que no había equipos, había gente junta, llegamos a que había equipos, pero no eran multifuncionales, Value Stream, a rama clásica del mundo de equipos ágiles, toda la parte de la multifuncionalidad, con las matrices de multifuncionalidad, etcétera, tomadas también en manámetro punto cero, pero más antiguas, por lo menos yo ya las había visto la gente de Zoom, desde las trincheras, los de Spotify, similar, y de ahí, podemos llegar al tema, de tener ya equipos, que se auto hacen un silo, y eso también es un antipatrón, divido bastante de cerca, por los problemas que nos ha traído, en algunas organizaciones, de cerramiento, no difusión de prácticas entre equipos, conocimientos que no se reparten, etcétera, etcétera, entonces la riqueza, deberíamos ir pensando ya no solo en el equipo, sino en el movimiento, de desestabilidad de equipo, o entre equipos, muchas prácticas que ahora se utilizan, me acuerdo de haberlas medio inventado, un poco por la necesidad, como fue cuando, yo me acuerdo en su momento, que inventamos una cosa que se llamaban, los Erasmusaki, que los Erasmusaki, bueno, yo creo que es más de Europa, son paseros de estudiantes, ¿no? Sí, claro, es una, algunos estudiantes universitarios, pueden moverse de tu universidad, y tú puedes estar en Madrid, en una universidad, y pasar un año, en una universidad de París, o de Alemania, y los de Alemania, en España, etcétera, y entonces le llamamos, Erasmusaki, es por la, no ruptura de la estabilidad del equipo, por necesidades de proyecto, sino planificada como mejora del todo, es decir, ofrecerle a la gente de un equipo, que pudiera pasar una estancia, en otro equipo, y eso es muy enriquecedor, para difundir prácticas, conocimientos, sinergias, etcétera. Muy interesante, yo en algún minuto, con un equipo, cuando eres craftmaster, trabajas con un craftmaster, me acuerdo, que tenía una práctica, era cómo hago lo que hago, y cada una de las personas, expresaba de, cómo hacía su día a día, de una tarea tipo, y eso era muy enriquecedor, para el otro, que no sabía su trabajo, y a veces decían, que el UX no hace mucho, porque solo dibuja, pinta, no sé qué, bueno, el desarrollador, qué tanto hace, y que eso de empezar a conocer su rol, de parte del Cuba también, empieza a abrirnos la perspectiva, con lo que dices tú, a entender mucho mejor, el trabajo del otro, y que lo necesario, que somos todos, para mí. Claro, eso nos pasaba, muchas veces, bueno, originariamente, las prácticas, de las T-Skills, antigua, que luego han salido 25 modelos derivados, pero originariamente, la filosofía que tenía, era, ponerme, en cierto modo, en la piel, de aquellas personas cercanas, a mí, que tienen otra disciplina, otro conocimiento, o se digan otra cosa, con el objetivo, de reducir la distancia, y que yo me pueda empatizar, con lo que hacen de al lado, y conocerlo, y que todos tengamos un poco, una facilidad, de mejorarnos el trabajo, y la cultura, entre todos. Interesante. Javier, y ya empezamos a hablar, un poco de multifuncionalidad, lo mencionamos a propósito de, primero hablar de silos, después de lo, de lo que se pierde, si es que somos un equipo silo, ¿cómo conectamos esa multifuncionalidad, con ser un equipo, de alto rendimiento? Si nos pudiese hablar también, de qué es un equipo, de alto rendimiento. Bueno, hay muchas definiciones, de lo que es un equipo, de alto rendimiento, porque primero habría que definir, que nosotros vamos a considerar, que nos hace ver, que somos un equipo, de alto rendimiento. Entonces, pues eso depende mucho, de las circunstancias, y donde estemos, pero, normalmente, si quisimos ir a unos mínimos, lo de equipo, de alto rendimiento, debería rondar, bajo las palabras, mágicas, valor de aporte al negocio, y eficiencia. ¿Vale? Normalmente, en nuestro ámbito, salvo casos excepcionales, y la múltiple, y la heterogeneidad, que puede haber en el mundo, pero, por lo normal, si vamos a un sitio, estándar, el poder considerar, qué nos dice, que un equipo, es de alto rendimiento, normalmente, lo contrastamos, con cuánto es el aporte, de valor al negocio, y cuánto es la eficiencia, que proporciona el equipo. Esto está dicho, por mucha gente, también, de hace mucho tiempo, y son dos palabras, que no son la misma, y son muy impotentes, las dos, porque el aporte, de valor al negocio, es, hasta qué punto, lo que estamos haciendo, como equipo, está contribuyendo, a incrementar el valor, y ya a partir del valor, podemos abrir un capítulo, de cuántas interpretaciones, de valor hay, que normalmente, suele ser valor a negocio, o descubrimiento, de nuevas cosas, o suele ser, mejorar la eficiencia, de nuestro trabajo, que estamos haciendo, o suele ser incluso impacto, ¿vale? Por ahí ya, nos vamos metiendo, en detalles más menores, pero siempre, es interesante, en mi opinión, que aparte, de que en nuestro contexto, de los trabajos, de lo que nosotros, hacemos con equipos ágiles, en nuestros contextos normales, la otra palabra importante, mágica, con la cual reflejarnos, hasta qué punto, somos un equipo de alta madurez, es la eficiencia, y la eficiencia, es, optimizar al máximo, el tiempo que tengo, para hacer el máximo, de cosas, que tienen alta probabilidad, de aportar valor, a través de mis productos, y mis servicios, esa es la eficiencia, no hay que confundirla, con velocidad, porque la velocidad, es normalmente otra cosa, y algunas veces, se malinterpreta, estamos hablando de eficiencia, por eso la palabra velocidad, se quedó un poco, en el lado oscuro, hace ya tiempo, se quedó un poco viejuna, y la acabamos sustituyendo, sin eliminarla, porque es una métrica interesante, pero no es tan esencial, como la palabra eficiencia, y eficiencia es, que yo, nosotros, como equipo, descubramos, mejores maneras de trabajar, para que podamos aportar más, que no significa, hacerlo con el lado oscuro, no significa trabajando más, ni haciendo malas prácticas, ni haciéndolo mal, sino siendo, descubriendo un mejor modelo, de trabajar, entonces, salvo excepciones, y casos, puntuales, con todo lo abierto, que es el tema, el concepto, de alto rendimiento, yo lo encuadraría, en, empujo el valor, empujo la eficiencia, que tienen una relación fuerte, y no son lo mismo, porque yo puedo ser muy eficiente, y no aportar valor, o, puedo aportar menos valor, porque no soy eficiente, entonces, siempre tenemos que llevar las dos partes, pero, más o menos, así, un poco por resumirlo, yo, el alto rendimiento, lo enfoco, en estas dos dimensiones, muchas gracias, por esas dos dimensiones, que trae, de hecho, esa interdependencia, que existen, entre esos dos elementos, que, que mencionas, también, la importancia, de definir, qué es valor, para la compañía, porque a lo mejor, la compañía dice, no, para mí, valor es ROI, yo necesito que suba, o hay otro que dice, a lo mejor, también hubo una ONG, donde el valor es otro, una organización, donde, lo que buscamos, es otra cosa, no es solo dinero, entonces, creo que es muy interesante, lo que trae también, de esa parte, que el valor, que es otra de las áreas, de alto crecimiento, en los últimos años, porque el valor, que existía, como tal, la palabra, sin más, desde hace muchísimos años, hasta que no hemos podido, consolidar, equipos, de una manera, más o menos, estructurada, que de alguna manera, tengan un grado mínimo, de eficiencia, es cuando nos hemos podido, plantear, y lo hablo como comunidad, y no como disciplina, teórica, sino en el día a día, del trabajo, con equipos, en empresas, cuando hemos conseguido, superar, lo que es la etapa, de vamos a crear equipos, que sean un mínimo de eficientes, es cuando ha aparecido, la gran época, de estos últimos años, de ahora, aportemos valor, o midamos el valor que aportamos, o definamos, qué significa valor, o nos planteemos, cómo aportar más valor, o qué significa valor, pero eso ha tenido que llevar, un poco la evolución, de no tener equipos, a tener equipos, que muchas veces, no eran ni multifuncionales, que no eran ni value stream puros, a tener equipos, que ya lo son, y son medianamente eficientes, y querer salir, al siguiente evolución, que es no quedarme solo, en lo que se llama, muchas veces, feature factory, libero cosas en los productos, y no se aportan, y para ir a una evolución más, pero aún así, la parte anterior de eficiencia, también sigue siendo importante, hoy en día. Ahí lo que me aparece Javier, con lo que tú traes, a propósito de que, ha habido una evolución, y necesitamos marcar, ciertos hitos antes de avanzar, también a veces, las preguntas que, a mí me tocaba, en algunas organizaciones, de querer todo el día de mañana, todo lo que tienen allá, lo quiero mañana, pero ni siquiera, he conformado bien mi equipo, ni siquiera esto, si efectivamente pueden entregar, entregar al menos software, o hacer una entrega correcta, para después, recién querer valor, o ni siquiera, estar en un ambiente seguro, para poder trabajar, y a veces se quiere todo, me ha tocado ir, que se quiere todo, ya listo, instálame el equipo, y que me funcione automáticamente, entendiendo como si fuera el maquil. Claro, eso es imposible, porque además, es que es imposible, incluso en las cuestiones cotidianas, de nuestro día a día, yo alguna vez, para hablar sobre esto, lo saco del contexto, equipos ágiles, y lo llevo a imaginar, que quieres cambiar un comportamiento, mejorar algo de tu vida, dice, a partir de ahora quiero hacer ejercicio, o quiero ponerme en forma, o quiero dejar la comida no sana, y eso como persona, te puede llevar mucho tiempo, hasta que consigues cambiar, y meterte en una rutina diferente, porque imagínate eso, en un mundo muchísimo más complejo, en el cual hay mucha gente, con muchos intereses, en una organización, o sea, es imposible además, que lo puedas hacer, o sea, es que requiere su tiempo, alguna vez, hablamos de, la gente muchas veces pregunta, ¿cuál es la unidad mínima, temporal, para que empecemos a ver, cambios, cambios en una transformación ágil, y yo digo que, por lo menos el semestre, pero iría al año, está esa exigencia, y ahí, de negocio, y buscando la mínima oportunidad, para ya, ya, volvamos a lo mismo, hay muchas presiones, y bueno, al final, pues, lo que, bueno, ahí trabajamos, es el ambiente, en el que, nos desenvolvemos también, sí, ya, hemos estado hablando, estoy, el día de hoy, hablando con Javier Garzás, pionero de agilidad, en Latinoamérica, y España, estamos hablando de, cómo podemos crear, y sostener, equipos ágiles, les recuerdo que, tanto las referencias, que ha dado Javier, los libros, los nombres, nos van a encontrar, en el futuro, en spiritlatan.com, y también, vamos a dejar también, las redes sociales de Javier, para que lo puedan contactar, Javier tiene un blog, Javier tiene un canal de YouTube, Javier escribe constantemente, así que, vamos a dejar ahí, toda la información, porque todo lo que nos está comentando, mucho más de esa información, ya, él ya la tiene documentada, durante toda esa trayectoria, que nos comentaba, en este episodio. Y, ahora, hay un elemento, que, que creo que, lo hemos tocado, de manera más lateral, pero no, no, no lo hemos, explicitado, acerca de la autoorganización, en esto de equipo, Javier, ¿nos pudieses contar, un poco más de eso? Bueno, autoorganización, o autogestión, incluso, el nombre va cambiando, según la época, pero bueno, sin perdernos, en etimologías, esto es, de hecho, es una de las, porque fíjate, que la multifuncionalidad, es más estructural, o sea, hay una parte, de la multifuncionalidad, que se puede, entre comillas, diseñar, hay otra parte, que requiere, un poco de experiencia, mejora y evolución, pero la autoorganización, es algo más complejo, porque es algo que, tiene que nacer del equipo, la autoorganización, barra autogestión, que hay varios niveles, pero así, en esencia, estamos hablando de, ceder, capacidad de gestión, y toma de decisiones, al equipo, en contraposición, a que cierto grupo, de decisiones, y conocimientos, y etcétera, se tomen fuera, originalmente, esto viene, por cuando, aquellos tiempos, hace muchos años, cuando, trabajábamos muy, en el modo oscuro, de jefe de proyecto, que le dice al equipo, lo que tiene que hacer, y, implica que, por un lado, pues el jefe de proyecto, está muy alejado, de lo que está pasando, en la trinchera, y hace que, los que están en la trinchera, pues no tengan la responsabilidad, de aportar en la gestión, pues llegábamos, en mundos de sistemas complejos, llegábamos a soluciones, no las más óptimas, entonces empezamos a pensar, que si esto era tan complicado, y nadie tenía una visión, 100% de la situación, y no era tan fácil, como la gestión, de construir una pirámide, pues deberíamos aportar, todos a la gestión, eso es el origen, un poco de cómo llega, la autoorganización, barra autogestión, a nuestro mundo, que es ser los equipos ágiles, es decir, si tenemos un tester, alguien de Cuba, uno desarrolle, un frontend, un backend, alguien de gestión, etcétera, probablemente cada uno sepa, mucho de lo que está haciendo, pero la mejor decisión, en lo que refiere a gestión, o decisiones similares, va a venir, de que todos, nos pongamos de acuerdo, para tomar ciertas decisiones, y que si las toma alguien, desde fuera, que no quiere decir, esto es importante, que todas las decisiones, tengan que tomar dentro, pero que hay cierto tipo de decisiones, que si autónomamente, las toma el equipo, producen mejores resultados, y es un tema, que se ha muy mal interpretado, porque durante una época, así un poco también oscura, se pensaba, que autoorganización, autogestión, casi se confundía con anarquía, y eso trajo una época, incluso de bastante fama, mala fama, lo que era la parte de equipos ágiles, en lo que refiere a esta rama, como hablaba yo, alguna vez se ha hablado con alguna empresa, me decía, hombre, es que esto es como si el equipo mañana, le da por decidir, que en vez de hacer, imagínate software, pues quiere hacer, no sé, mesas, entonces como lo ha decidido él, entonces claro, autoorganización, autogestión, siempre tiene que tener un contexto, y es un tema complejo, porque claro, es un tema que hay que llevarlo bastante bien, porque dependiendo de la madurez que tenga el equipo, y de la criticidad de las decisiones que tenga el equipo, pues cierto tipo de decisiones quedan fuera, o quedan dentro, sí que sabemos que debería haber unos mínimos, que eso se ha hablado un montón de veces, casi que por defecto, salvo que tenemos una tipología de equipo, demasiado becario, junior, etcétera, y es que cierto grado de decisiones de gestión, sí que deberían de quedar dentro, del tipo A, cuánto vamos a hacer, que viene a ser la estimación, durante una iteración o sprint, si hubiese sprint, cuánto vamos a hacer, cómo lo vamos a afrontar de la mejor manera, para intentar lograr el objetivo de la iteración o el sprint, así sería lo más básico, y el cómo vamos, es decir, en un día cualquiera, respecto a lo que nos comprometimos, a lo que vamos, por donde vamos, vamos alejados, vamos cerca, cómo va la cosa, de hecho eso sería el grado más básico, que incluso le llamaríamos autogestión, de ahí hacia arriba, entraríamos en algo que está más cerca de equipos de alto rendimiento, de probablemente gente más senior, perdón, e incluso de la casuística o criticidad de las decisiones que se toman, por eso la ruta, la autogestión o la autoorganización, siendo probablemente la autogestión un primer paso hacia una autoorganización, y hay muchas definiciones, es una ruta evolutiva, que en algún punto puede pararse, porque no demos para más, o no sea necesario, o puede llegarse mucho más arriba, pero no tiene que tomarse como un tema súper anárquico y sin control, porque puede tener bastantes problemas, yo esto lo digo por experiencia, después de haberlo visto, decenas de veces, este tema si no se controla, es destructivo, porque o se toman decisiones incoherentes, o hay mucho desperdicio, en la toma de decisiones, que no van a ningún lado, yo recuerdo un equipo, lo cuento muchas veces, que empecé a ir a trabajar con ellos, y digo, muchas reuniones, muchas reuniones, muchas reuniones, fijaos lo que hablábamos antes, de parámetros de eficiencia, bajaba muchísimo, porque la eficiencia medida en términos de, cuánto crece el working software, o working solution, al final del sprint, pues claro, si estoy de reuniones no crece, porque no estoy aportando, por eso la eficiencia hay que entenderla bien, con lo que hablábamos antes, eficiencia en términos de cuántas cosas hago, que tienen probabilidad de aportar valor, y las reuniones son desperdicios, no aportan valor, son para nosotros, al cliente o al usuario no le llega, entonces tantas reuniones, tantos desperdicios, y era porque habían entendido que la autoorganización, era que nos reunimos todos, para tomar todas las decisiones posibles, todos tenemos que estar de acuerdo, claro, todos tenemos que estar de acuerdo, y participar en todo, entonces eso es una peligrosa concepción, de que autoorganización es todos, y encima por democracia, y ni siquiera tiene que ser así, porque incluso, en lo que es la propia toma de decisiones, que es una rama que se abre, cuando hablamos de autoorganización, o autogestión, la decisión de cómo decidimos, y quién decide, es un punto a cerrar, no abierto por defecto, porque claro, si asumimos que autoorganizaciones, decidimos todos lo que queremos, y en democracia, nos lleva a que se toman, a desperdicios masivos, en la toma de decisiones, e incluso decisiones incorrectas, o a que incluso un señor, que lleva 20 años de experiencia, valga su voto lo mismo, que una persona, que lleva tres meses en la empresa, entonces, por eso, esto que daría para estar, obviamente, muchísimas horas hablando, es uno de los temas, que entre los grandes, palos que podemos estructurar, el mundo de equipos ágiles, este es de los más potentes, y a la vez peligrosos, como todo lo potente, es peligroso, si no se controla bien, o el de la multifuncionalidad también, pero este es que es muy potente, y muy mal interpretado, durante muchos años. Muy interesante, lo que trae, a propósito de, lo del becario, la persona en práctica, el que acaba de entrar, a la compañía, y el otro, porque a lo mejor, esa persona, aún ni siquiera tiene, esa autoorganización, personal, profesional, para poder, incluso interactuar con otros, y no quiere decir, que esté mal, o que esté bien, pero como nos acompañamos, en distintas etapas, profesionales, y distintas etapas, de los equipos. Sí, es uno de los temas, más profundos, que yo creo que todavía, hace falta madurez, al menos, probablemente, al nivel disciplinar, esté muy maduro, pero al transmitirlo, y crear la cultura, de qué significa, las implicaciones que tiene, y por qué es importante, creo que es una de las armas, más peligrosas, tomadas, de la manera, menos, menos controlada, de lo que se podría, estructurar, todos los temas, que derivan, de la palabra, o las palabras, equipo ágil. Javier, y voy a volver, un minuto, acerca del equipo, multifuncional, o sea, perdón, del equipo, de alto rendimiento, si nosotros, estuviésemos, mirando un equipo, de alto rendimiento, ¿cómo se vería? ¿Qué comportamientos, tiene un equipo, de alto rendimiento, que lo hace distinto, a un equipo normal, o incluso, tú dijiste al inicio, a un conjunto de personas, que se juntaron, ¿cuál sería, esas mayores diferencias? Pues, yo creo que tendría, una preocupación, por el valor, y por mejorarlo, creo que tendría, una preocupación, por la eficiencia, debería de tener, una, la cultura, de, constantemente, descubrir, mejores maneras, de trabajar, o sea, la cultura, de la constante, experimentación, que es algo, que prácticamente, es un indicador, de, como de alto rendimiento, como de bueno, como de bien, va un equipo, es decir, nos quedamos, en somos lo mejor, y no descubrimos, mejores maneras de trabajar, o vamos descubriendo, mejores maneras de trabajar, creo que debería tener, una cultura de cambio, o sea, el cambio, es bienvenido, no solo, en lo que refiere, a voy descubriendo, mejores maneras de hacer las cosas, sino que el cambio, no es un problema, que es uno, uno de los retos, aunque estemos en el mundo ágil, los agilistas, son poco ágiles, porque hay algunos agilistas, que a muchos nos cuesta, que el cambio es bienvenido, y algunas veces criticamos, incluso que se cambie, entonces, el cambio, debería ser otro de los parámetros, que nos argumentan, que poco, que vamos, que aceptamos, que aparecen nuevas culturas, nuevas tecnologías, nuevos problemas, nuevos retos, y similar, y no nos duele, y una seguridad psicológica, no sé si lo habíamos contado, pero seguridad psicológica, debería ser otro de los parámetros, interesantísimos, que deberíamos ver, en un equipo, que es muy en línea, porque realmente, todos estos puntos, que hemos ido tratando, están todos relacionados, unos con otros, vamos, hay una sinergia, entre uno a otro, pero la seguridad psicológica, sí que debería ser, uno de los aspectos, que identifican, que el equipo es de alto rendimiento, entendiendo seguridad psicológica, que no sé si lo habíamos hablado, como que no hay problema, en expresar las ideas, para, porque no hay un rechazo, y eso nos permite, hacer más heterogéneos, las opiniones, y encontrar mejores maneras, de aportar valor, y ser eficientes, creo que debería ser, otro de los puntos, y no sé, y otra cosa que identifica, ya no sé si es causa o defecto, pero es un punto, que normalmente se suele, o podemos ver, no sé si es causa o defecto, y no sé si es siempre, pero es típico, y es la diversidad, o sea, normalmente, y va también relacionado, con los anteriores, los equipos de alto rendimiento, tienen un grado de diversidad interesante, es decir, no somos todos igual, si pensamos los mismos, y eso creo que también, son los puntos, que nos pueden identificar, que estamos en un equipo, de alto rendimiento, igual que podemos identificar, que se ha roto, que dejamos, que todo esto, tiene muchas implicaciones, porque eso nos va a hacer ver, que un equipo de alto rendimiento, probablemente, podamos ni siquiera, identificar su modelo de trabajo, con algún framework conocido, o sea, es raro que veamos un equipo, de alto rendimiento, y que siga un scrum, por ejemplo, de libro, porque si sigo un scrum de libro, de esto de la checklist, de la guía de scrum, pues entonces, sabes que me falta una pieza, entonces, no ha mejorado su manera, no ha descubierto mejores maneras, no ha adaptado, no ha habido seguridad psicológica, para expresar opiniones, que rompían como se había originado, o sea que, entre toda esta lista, de cosas que estamos comentando, otro indicador que yo vería es, que el modelo de trabajo, no se aparece, se ha evolucionado de tal manera, que ni siquiera ya se parece, a un framework conocido, o sea, me daría mal síntoma, llamar un equipo, a alto rendimiento, y que a la vez, utilice un framework de libro, punto por punto. Muy bueno eso, porque a veces los frameworks, nos sirven como, punto de partida, pero desde ahí en adelante, vamos viendo que, como lo adaptamos mejor, a cada equipo. Sí, el framework siempre hay que romperlo, siempre, el framework vale, lo está contado de miles de maneras, pero la que él sujaría, sigue el framework, síguelo, hasta que lo conozcas, para empezar a romperlo, para empezar a innovarlo, eso siempre ha sido así, mucho, hasta en el mundo Lean más antiguo, también se hablaba, de decir, voy a tu lugar de trabajo, y trabajas igual que hace dos días, entonces no eres Lean, ya se contaba eso en Lean, o sea que, sí, ahí lo conecto también con, para mí, otro de los malos entendidos, es también, tengo el framework, pero el segundo día, ya lo desarmé, porque me quedé ahí como, que eso ya irme al otro lado, claro, entonces ya irte un poco, al lado más oscuro, porque no hubiera pasado, por lo menos de saber, si el framework, cómo funciona, para luego adaptarlo, claro, lo adapto a mi organización, pero al final, termino haciendo lo mismo, con nombre de roles nuevos, y de reuniones nuevos, sí, Javier, alguna pregunta, que hasta ahora, relacionada a este tema, no te haya hecho, que te gustaría responder, o algún caso, de algún equipo, que haya acompañado, que te ha parecido, bueno, sí, es que ha acompañado muchos, de hecho, ahora, quizá lo más, tengo equipos ahora, que están en todas las fases, ahora nos podemos encontrar todos, desde gente que venía de un cascada, y está pasando ágil, y las problemáticas, son del plan cultural, rompes hilos y tal, y ahora trabajamos mucho, con intentar hacer, trabajar de la mejor manera, en lo que son interacciones, entre equipos, las dependencias, y trabajar mucho el dinamismo, que antes no lo veíamos tan claro, y ahora es un trabajo, bastante fuerte, que estamos haciendo, de romper el concepto, del estable puro, pero no de manera a lo loco, y otro reto, que también, creo que seguimos trabajando mucho, es, lo habíamos comentado, transmitir bastante bien, la cultura, el mindset, etcétera, etcétera, pero además, tener claro, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, creo que algunas veces, se nos ha ido un poco la, había una época en agilidad, yo creo un poco oscura también, que ha sido la de, todo vale, o esto es muy anárquico, o, o, yo que sé, o se nos ha ido demasiado, eh, con el equipo fuera muy feliz, que está guay, que esté motivado, pero no orientado hacia valor, y eficiencia, y creo que ese es un reto, que lleva tiempo ahí, pero creo que es innecesario, seguir recordándolo, el kumbaya, que le dicen los americanos, ¿cuál? el kumbaya, que le dicen, como un wiki, o, sí, 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 bueno, yo le decía pinta y colorea, pero, es más o menos lo mismo, creo que hay algunas bases por ahí, que deberían, son al final pocas ideas, o sea, son cinco o seis, aunque tienen mucha profundidad, pero creo que es interesante también, que las tuviésemos súper claras, porque yo me sigo encontrando mucho reto hoy día, 2023, casi 24, en ciertas cosas, del tipo a, sí, pero, esto no es solo de, o sea, esto es hacer equipo, mira, me encuentro muchos retos, entre, cuál es lo que, el para qué, y qué hacemos para conseguirlo, o sea, muchas veces, cuando trabajo con equipos, muchas veces les pregunto, bueno, pero para qué queréis ir ágiles, y casi nadie sabe contestarlo, incluso mucha gente en agilidad, tampoco lo sabe, entonces la gente te empieza contestando, ¿no? es que, pues es para adaptarnos al cambio, o es para, yo no sé, para hacer las cosas más rápido, cosas desarradas, ¿no? Y no, pero al final, para qué es para aportar valor al negocio, y para aportar valor al negocio, en agilidad, tenemos un montón de cosas, que creemos que nos funcionan bien, desde un punto de vista ágil, y algunas de ellas, siendo más eficientes, pero para ser más eficiente, no, la eficiencia, tenemos que saber cómo medirla, porque ya hemos llegado al valor, que es la última instancia, pero antes hay que ir a la eficiencia, pero la eficiencia, ¿cómo la medimos? Y la eficiencia la medimos, solo hay una manera de medir eficiencia, en agilidad, o, bueno, puede haber varias, pero el grande rasgo es, en cuanto aportamos al producto, servicio, a lo largo de las iteraciones, porque eso ya nos lleva a, vale, pero entonces, claro, le da sentido, porque entonces, la mayoría de las prácticas que hacemos, de reducción de desperdicios, tiene que ir un poco hacia eso, por eso entonces, en la evolución, de este sujari que hablábamos, le ve sentido, a que en algún punto, deberíamos dejar de estimar, y debería dejar de haber planning, ¿y por qué? Porque quitamos tiempo de desperdicio, para ser más eficiente, para aportar más valor, yo creo que toda esa ruta, así, muy por encima, sostenida en lo que es la cultura ágil, del cambio, etcétera, debería ser una cosa, que deberíamos de trabajar más, y creo que falta un montón de eso, porque las cosas se ven muy inconexas, se toman piezas por un lado, piezas por otra, están los fans del valor, por un lado, pero no les gusta la eficiencia, están los fans de la eficiencia, que no les gusta el valor, están los fans de la autoorganización, que no les gusta tampoco la eficiencia, ni les gusta el valor, y entonces, generamos, lo que decía yo, el pintagolorea, etcétera, etcétera, y creo que nos hace falta un poco ahí, unir todas las piezas, y ver que esto es una cuestión de equilibrio, y que no es matemáticas, en las cuales sale un algoritmo, para evolucionar como en equipos ágiles. Muy bien. Ya pasando a nuestro diccionario ágil, te quería preguntar, Javier, si nos puedes definir bajo tu perspectiva, ¿qué es peopleware? Peopleware que es una palabra que yo he utilizado muchísimo, porque es muy vintage, literal, es pre, bueno, es de los 80, es ochentero, recordad que casi todo se inventó en los 80, y luego lo hemos remasterizado, y entonces el peopleware es el ancestro del equipo ágil, o sea, el peopleware viene, lo populariza un libro que se llama peopleware, que es un tipo muy famoso, se llama Tom de Marco, ¿vale? Bueno, y ya existían antes, había gente que en artículos previos, esto es muy antiguo, ya había hablado de la parte del peopleware, y entonces cuando se empezó a hablar del peopleware, allá en los 80, incluso previo, pues era en aquel momento en el cual se decía, oye, pues sí, mucho hardware, mucho hardware, mucho software, mucho software, pero aquí lo que hace falta es el peopleware, entonces cuando aparece el peopleware, en el libro de Marco, que es imprescindible a leerse por cualquier agilista, aunque el libro tenga muchísimos años, leeroslo, porque lo vais a leer y vais a decir, hombre, algunas cosas se ven vintage, pero el 80% de las cosas que pone aquí, si habéis leído Management 3.0, vais a decir, ah, me suena, y si no, vais a decir, oye, este problema me suena, y aquí este hombre, estos hombres fueran dos autores, ya lo habían hablado hace muchísimo tiempo, y entonces lo que recoge la disciplina del peopleware es un poco lo que hablamos hoy, cuando hablamos de cultura de equipo o intraequipos o tipologías de equipo o topologías de equipo, y es prácticas que nos ayudan o que experimentamos o que mejoran lo que es un equipo cuyo objetivo es un producto de carácter intelectual, que es resultado de la unión de un montón de cerebros para hacer un único producto y que era algo muy diferente a lo que se había estado haciendo durante el resto de la humanidad, que era un producto físico, o productos intelectuales de una única persona o de pocas personas, o no tan complejos, y el peopleware recoge todo ese tipo de prácticas, y yo siempre lo he contado, que si hiciésemos una retrospectiva histórica, el abuelo del equipo ágil ya que hoy entendemos, por supuesto el abuelo del management 0.0 y similares, ya era el peopleware, y yo pondría otro libro también que es el mítico hombremece Brooks, que también habla del equipo cirujano, etcétera, etcétera, que aún habiendo tenido tantísimos años, y los tienen, tienen por lo tanto su interés, casi 50 años, así a ojo, se mantienen un montón de cosas interesantes ahí. Muy interesante eso que nos trae como tarea, de volver a reír eso, bueno hablábamos de Tugman hace un rato, que lleva no sé cuántos años también, como modelo, muchísimos, muchísimos años. Javier, ¿sí? No, decía antes, eso por lo que las cosas que habría que mirar es el pasado, y del futuro también, yo os dejaría, de líneas que os dejaría para el futuro, todo lo que son tipologías y topologías, cada vez lo vamos a hablar más, heterogeneidades en tipologías y topologías, o sea, tipos de equipos, y cómo interactúan unos con otros, apertura máxima en eso, sería una línea que yo estudiaría de presente-futuro, y de presente-futuro, trabajaría mucho el dinamismo, y la apertura dinámica, de equipos fluidos, llamémosle fluidos dinámicos, o sea, la convivencia de la estabilidad, como objetivo idealista, intentar mantener, pero la realidad de la adecuación, de cierto tipo de tipologías, o topologías, hacia una época actual, con multipluralidad de modelos de trabajo, remotos, no remotos, dinámicos, temporales, no temporales, con rotación, sin rotación, yo sería una segunda área, bastante potente, que trabajaría, aparte de las tipologías y topologías, todo el área del dinamismo, y luego trabajaría, una tercera área, que es la de los patrones, de diseño organizacional, en agilidad, digo lo de patrones, con todas las palabras, patrón, como la palabra clasicaza, de buena solución, a un problema típico, en un contexto, originario del mundo del software, hace miles de años, llevada, a lo que son, buenas prácticas, o buenas soluciones típicas, para problemas organizacionales ágiles, en un contexto, porque es un área, de alto crecimiento, 2023, 2024, y así, dicho en tres puntos, también para quedarnos un poco ya, para no que solo, más antiguo, sino también, el hilarlo, con hacia dónde, creo, que va a ir el futuro, manteniendo en algo, que ya llevamos trabajando, que es, valor, cómo medirlo, cómo lo aportamos, etcétera, 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 el mundo del valor, sigue, sigue a tope, o sea, porque seguimos madurando el valor, o sea, es un área de trabajo también, 20 y 24, y en adelante, vale. Justamente conectando, con lo que nos trae Javier, ¿qué estás leyendo? ¿Algún libro, algún podcast, canal de YouTube, alguna persona, a quien tú nos recomiendes seguir, con respecto, no solo a este tema, sino a otro tema? Pues leyendo, ahora estoy leyendo mucho, sobre el tema de diseño organizacional, aplicado al mundo de la agilidad, vale, entonces, ahí hay muchísimas cosas, y bueno, de hecho, por el propio Jürgen Appel, lo he creado del manifiesto, del manifiesto, del management 3.0, está elaborando, y sacando bastantes trabajos, de hecho, es que tenía los libros aquí encima, pero bueno, se iba para allá, si no te lo, te lo podías enseñar, ¿quieres que te lo enseñe? Sí, sí, vale, vale. Luego sí. Cuando, antes de que nos viéramos la, la habitación, y como me lo has preguntado, cosas que me estoy leyendo ahora mismo, pues mira, esto, aunque ya me lo he leído, esto es un clasicazo, pero que todo el mundo se lo lea, sí, bueno, esto es muy bueno, vale, y esto ya me lo he leído, es un clásico, pero yo le daría un vistazo, más que esto ha sido en directo, improvisando, o sea que yo le diría bastante ahí, y luego estoy leyendo mucho sobre técnicas de aporte, o sea, toda la parte de valor que venía más del mundo product management clásico, llevadas al ágil product management, ¿vale? Entonces, toda la parte, por ejemplo, los libros de value proposition canvas, es tan interesante que leerlos, y alguna referencia más que ahora mismo, no me acuerdo de memoria, pero te podía pensar la idea de cómo la puede pasar, ¿vale? Yo, con lo que me comentas, con lo último que me, o sea, muchas gracias por todas las referencias, lo último que comentas, hubo una charla de Alfred Zitki, ahora en el ágil que acaba de pasar, que era estrategia de productos, esto es increíble, y aparte, lo que es pato también, que vuelva a reconectar con este mundo del ágil product management, es como, ya derechamente, ya dejamos hablar por un manager, que hace tiempo, pero hablamos de ágil, y cómo eso se conecta, a propósito de lo que tú comentabas también, Javier, del valor, esa búsqueda de valor. Claro, es que el ágil product management, como evolución de los, es que hace muchísimos años, pues estábamos un poco viendo, nada más que cómo organizar un product backlog, y a ver si el sprint me salía, etcétera, luego empezamos a crecer, de hecho, Jeff Patin fue uno de los, oye, viremos un poquito más allá, con los user story maps, para que yo se quedó antiguo, y empezamos a, y por otro lado, estaba creciendo, igual que en el diseño organizacional, había una rama que por ahí iba por libre, también había otra rama que también iba por otro lado, que era el product management, y entonces ahora estamos vertiendo cosas del diseño organizacional en el mundo ágil, y vertiendo cosas de el product management, en el ágil product management, y entonces ahí, que es la otra pila de libros que tengo, lo que pasa es que la tengo más allá abajo, y no, ya no me da tiempo a bajar, pero, yo tengo dos pilas de libros ahora mismo, y esta que no está en todos los libros, de hecho, alguno más habrá por aquí, que esto no me lo había preparado, ha sido casi indirecto, y que es toda la parte de tipologías, topologías, diseño organizacional, equipos dinámicos, y etcétera, y la otra pila de libros es, valor barra ágil product management, vale, que es la otra, que está por ahí, pero es que no es así de memoria, ahora mismo no me acuerdo, pero toda la, si no, luego lo miro y os lo paso, vale, bueno, ahí tenemos a Teresa Torres, Marti Cagan, Andy Fato, un montón de esos autores también, eso, muchas gracias Javier, algo más que quisieras comentar, algún tema que no haya quedado en tintero, ahí pendiente, no, yo creo que lo hemos casi repasado, hombre, es que, esto es un tema muy, que cada punto que tocamos, daría para estar ahí hablando unas cuantas horas, pero creo que lo, más o menos, sobre todo un poco también me gustaría que, en lo que os decía, que os quedéis un poco, yo siempre le digo a todo el mundo, que es interesante que conozcáis el pasado, porque así que entendemos ciertas cosas, y las podéis derivar hacia el futuro, pero creo que ahora mismo, así un poco por, así por, por un poco en este punto en el que estamos, sí que estamos en un momento, que yo el otro día en una quinoa lo decía, que creo que es el momento en el que más riqueza, en lo que refiere a prácticas bajo el paraguas ágiles, llamarle patrones, buenas prácticas, o cada uno quiera, ha habido en la historia de la humanidad, porque nunca había tantas, lo que pasa es que esas prácticas, ni siquiera las podemos llegar a encontrar en libros, o sea, no todas están en el libro, o sea, artículo, paper, podcast, youtubers, todo, 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 ese es el reto, no es el problema, pero es el reto, y yo creo que tenemos necesidad, o mi consejo es que, no nos, o sea, que estudiemos al máximo, todas las prácticas que hay hoy en día, porque cada vez aparecen más, o sea, es increíble todo lo que aparece, de hecho, toda esta pila de libros que hemos sacado aquí, esto ya está antiguo, esto es antiguo ya, esto es antiguo, y hay ciertas cosas, que no las encontramos en los libros, o sea, y hay muchísimos, muchísimos, y a la vez, hay un montón de problemas, a resolver, heterogéneos y diferentes, que cada vez han ido apareciendo más, por la evolución que ha tenido la cultura, la sociedad, los modelos de trabajo, la tecnología, y etcétera, 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 y creo que un gran reto para algún agilista, o como queramos llamarle, hoy en día es, por supuesto, superar la época oscura, de, me caso con un framework, que son muy retro, muy vintage, y muy lado oscuro, no hagáis eso, hay que conocerlos, los leéis y tal, y ya lo conocéis un poco para el sujarí, pero eso poco más, y iros a la heterogeneidad, de tomar, la gran inmensidad de prácticas que hay, de algunas por framework, otras por libros, otras por autores, otras por youtubers, otros por etcétera, 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 conocer al máximo eso, para poder combinarlo al máximo, con la grandísima heterogeneidad, de problemas que tenemos ahora, y yo creo que eso es ahora, el reto, o sea, si hubiese que decir el líder, el coach, mentor, experto en agilidad ideal, creo que debería ser, el que cada vez conoce, más prácticas recientes, modernas, de problemas reales, y conoce más problemas, y sabe conectarlos, y eso, algunas las vamos a encontrar en libros, prácticamente todos los libros, que encontremos, y todo eso que hemos hablado ahora, probablemente ya sean antiguos, de hecho no, son viejos, y el reto está en buscar, y enganchar cosas, porque ya no hay, antes era más fácil, antes era todo más o menos igual, todos los equipos igual, todas las organizaciones igual, la teoría general de productos, socialmente, no existía trabajo remoto, o no, era muy poco, era muy raro, no existían las formaciones online casi, y hoy estamos en un mundo muy rígico, pero a todos requieren retos diferentes, en el 2023, y en adelante. Y quisiera agregar también, el asistir a conferencias, como lo queríamos decir nosotros, porque hay conversaciones directas, con personas, que no nos podían compartir, qué está pasando, qué está viviendo, a mí, creo que parte de la riqueza que tuve, de la primera vez que fui a un evento americano, fue el ver que, tienen problemas muy parecidos a mí, no era como que, estaba súper avanzado, en todos los sentidos, sino que, había temáticas que a todos los días, nos estaban oliendo. Sí, sí, y de hecho, la mayoría de los libros de problemas, catástrofes, y soluciones, en general, en nuestro contexto ágil en particular, los escriben americanos, o sea, que también tienen que saber de los problemas. Ah, muy, muy bueno. Les recuerdo que, bueno, estamos hablando en este episodio con Javier Garzás, de cómo podemos crear y sostener equipos ágiles, van a encontrar un artículo en spiritlatan.com, con todas las referencias que hemos dejado, los libros, Javier nos mostró un montón de libros, también nos pueden encontrar en redes sociales, en LinkedIn, nos pueden encontrar en Instagram, con spiritlatan. Javier, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, danos todas tus coordenadas. Pues, principalmente, o sea, yo sigo manteniendo el blog, que es Javier Garzás.com, donde ahí es como mi gran biblioteca de cosas, tengo dos mil y pico, si es que es una barbaridad. Y, pero bueno, para mí está muy bien, porque yo digo, esto lo escribí en algún lado, y siempre me acuerdo y lo acabo encontrando, entonces como mi, un poco mi casa, ¿no? Y luego tengo el canal de YouTube, que, porque antes escribía mucho en texto solo, y hace ya unos cuantos años, creo que enriquece más lo que es el vídeo, es más cercano, ¿vale? Entonces, el canal de YouTube, y luego en LinkedIn, que así como es más en el día a día, ya que el vídeo en YouTube es más elaborado, lleva más, tiene más permanencia en el tiempo, el LinkedIn un día para otro desaparece, pero bueno, para esa conexión del día a día, la suelo llevar en LinkedIn. Y luego tengo el Instagram, pero es un poco más, más personal un poco el Instagram, pero bueno, de vez en cuando dejo cosas profesionales, el Twitter ya lo dejé, porque se fue un poco ahí al lado oscuro, y se perdió ahí el norte, entonces ya me centro nada más que en el blog, en el YouTube, y en el LinkedIn. Muchas, muchas gracias. Entonces, cualquiera de esos lugares que nos mencionó Javier, de todas maneras, igual las vamos a dejar listadas en las redes sociales de Javier, y dónde lo pueden encontrar. Muchas, muchas gracias por participar en el podcast en este episodio. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos. ¡Gracias!